Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Se pone la valla alta. Roberto Mosquera, tras haber firmado su renovación con Sporting Cristal, indicó que el objetivo trazado ahora es superar la campaña de este año. Un contrato por dos años genera adhesiones, genera reconocimiento. Acá en Cristal se tejen obligaciones todos los días. Cuando se hacen las cosas bien, que las hacemos todos los días, al otro día es difícil superar lo que hiciste el día anterior. Y lo hacemos, porque es el único camino que conocemos. No conocemos otro camino. Así que quedo muy agradecido a la directiva, al presidente. Tener una buena participación en Copa Libertadores también es una obligación en la institución RIMEMSE. El camino de la Copa Libertadores es un camino lleno de sorpresas, porque no solo depende de lo serio de un armado del equipo, depende de una saluda económica que te permita contratar jugadores de un nivel internacional que puedan responder a las expectativas. Nosotros estamos casualmente hoy día viendo ese tema con la directiva y con Juanjo. El objetivo se cumplió en Sporting Cristal el pasado domingo, pero también se mentalizan de cara a la próxima temporada, buscando el bicampeonato y destacar en la Copa Libertadores. Ante ello, Juan José Luque, director general de la institución, se pronunció respecto a la situación de Jorge Casulo y Omar Merlo, piezas claves en el equipo que consiguió el título nacional. Como bien saben ustedes, Jorge es una situación especial, pues él a principio del año pasado manifestó una posición por su parte y yo recién llegaba y lo que le pedí sobre todo es a que pensara y disfrutara día por día, día por día y sé que lo ha hecho y lo ha disfrutado y lo ha manifestado varias veces. Por eso le estoy agradecido de que si en aquel momento recién llegado entendió ese mensaje de vivir el aquí y el ahora, pues me siento orgulloso de ello porque sé que lo ha vivido así y es que además lo ha ofrecido así a él mismo y al equipo. A partir de ahí va a ser muy decisión de Jorge, su continuidad, su proyección y cómo quiere encarar su vida. Es un jugador que tiene un fútbol increíble, tiene también una edad que vamos cumpliendo todos y vamos haciendo nuestras etapas y él sabe en qué etapa de vida está y él tiene que decidir cómo seguir viviendo y es una persona muy consciente y creo que ahí va a estar en la mano de una decisión muy postulada. Con Omar es una situación un poco más complicada porque a mí saben ustedes, se ha hecho público, él ha tenido, él tiene una oferta de fuera y nosotros hicimos una oferta para que renovara por dos temporadas más, pero bueno también son decisiones personales, hay que entenderlo que al final todos los jugadores tienen que buscar su camino, su futuro. Nos encantaría que el camino siempre fuera acá en la Florida, fuera en el Gallardo, nos encantaría, pero bien saben todos que cada año hay salidas, entradas y lo que tenemos que aprender a hacer es agradecer mucho a los deportistas por cómo se dedican, lo profesionales que son y independientemente de los caminos que tomen, lo que sí que no nos podemos equivocar es que en esas personas se dejan el corazón, el alma en cada partido. Ahora nos vamos con Universitario de Deportes. Alex Valera es el nuevo jugador de los cremas, tras cumplir grandes actuaciones y convertir nueve goles con Deportivo Yacuabamba. Como se recuerda, Valera hizo su debut oficial en primera división recién esta temporada, tras haber jugado Copa Perú y ser parte además de la selección peruana de fútbol playa, pero al poco tiempo llamó la atención de muchos, recibiendo bastantes ofertas y decidiéndose por la crema, donde tendrá otros objetivos como la de pelear el título y disputar la Copa Libertadores. Por otro lado, se pudo conocer que la pretemporada del conjunto merengue tendría como fecha de inicio el 11 de enero del próximo año. Como se sabe, los estudiantiles afrontarán la Libertadores en paralelo al torneo local.